Promoviendo la activa participación democrática, cuatro candidaturas que aspiran a presidir el Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Emanuel de la Ciudad de Macas, debatieron este miércoles 15 de noviembre sobre sus propuestas. El evento se desarrolló mientras llovía torrencialmente en la capital de Morona, Santiago. ¿Por qué debería ser usted que es uno presidente del Consejo Estudiantil de la UEP? Porque tengo un equipo que estamos entusiasmados, estamos determinados en poder cumplir todas las propuestas que tenemos para ustedes. Queremos hacerlo bien, queremos ser recordados, dejar una huella en la institución y queremos que todos ustedes estén orgullosos de la lista del Consejo Estudiantil. Candidata Nia Domínguez, ¿de qué manera involucraría a los estudiantes en el cumplimiento de sus propuestas? Como ya dije, yo quiero escuchar todas y cada una de ustedes, de sus voces, de los estudiantes, para que podamos ser un futuro más ameno, involucrando a todos. Todas sus ideas son válidas, todas sus voces son válidas. Y yo gestionaré y haré lo que tenga en mis manos para poder hacer posible lo que ustedes me digan, lo que ustedes me apoyen. Porque quiero que todo el Consejo Estudiantil se involucre activamente en el futuro estudiantil de Manuel. Candidata Daniela Riva de Neira, de todas sus propuestas socializadas durante la campaña, ¿cuál considera que es la más importante y sobre la cual trabajará con más empeño? Explique por qué. Nosotros tenemos muchas propuestas, todas estas son importantes, cada una de ellas merece tal importancia de ser realizada, de ser cumplida. Es por eso que la pusimos en nuestro plan de trabajo. De igual manera, si me hacen elegir una más importante, sería la de convivencia estudiantil, integración entre nosotros. Tenemos varios concursos, tenemos varias actividades que ustedes pueden hacer entre ustedes mismos, entre compañeros. Porque estamos fomentando lo que es la familia, la unidad. Como nosotros somos Emanuel, merecemos ser uno solo. Y con ello, nosotros queremos en los concursos que tenemos planeados de ciencias, en los juegos que tenemos planificados para los niños, en los easter eggs. Todas estas ideas son muy importantes. Todas merecen dar atención. Y por eso nosotros, como YUS, queremos realizarlas con toda y con el ánimo que merece. Porque todas son importantes. Candidata Karna Gavilanes, ¿cuál es su estrategia de trabajo para cumplir las propuestas? Trabajar con los administrativos, cuerpo de profesores, instituciones públicas y privadas. Pidiendo auspicio para que nosotros podamos tener un buen potencial, una buena cantidad de dinero para trabajar también por cada uno de ustedes. Eso creo que es lo principal. Ustedes tienen 30 segundos para responder a la réplica. Empezamos con el candidato Gabriel Maduri. Escoja al azar el nombre de uno de los candidatos a quien usted le va a realizar la réplica. A mí, a Raquel Domínguez, ¿cómo usted estaría actuando para llevar sus propuestas a los estudiantes? Y sea, el tiempo. Bueno, pues, la verdad no entiendo bien a dónde está dirigida la pregunta, pero si es que es de socializar las propuestas, yo las he socializado con toda la institución. De todas formas, entiendo que al ser parte del proceso estudiantil, tú a lo largo del año vas a poder sacar otras propuestas o más actividades y yo haré lo posible por el medio de la directiva que informe a profesores para las aulas o cualquier otra cosa para llegar a hacerles saber a los estudiantes todas esas actividades. Tiempo. Señorita mía, coja ahora un nombrecito a sí mismo al azar a quien usted le va a hacer la réplica. Carla Gabelanes. Yo quisiera preguntar por qué medios, cómo va a ser para obtener todo ese dinero, ese fondo que dijo que iba a ser para las propuestas de los estudiantes y cómo vamos a asegurarnos que todo ese fondo va a ir para los estudiantes. Inicia el tiempo. Porque nosotros en nuestra respuesta dijimos que vamos a trabajar con administrativos y docentes, quienes van a estar supervisando cada actividad que nosotros vayamos realizando y todo el dinero que entra a nuestra lista será supervisado por cada uno de nuestro cuerpo de trabajo, que también será incluido administrativos y docentes. ¿Cómo será el dinero recaudado por medio de auspicios, también ventas de garaje y ventas en general que nuestra lista pueda hacer? Mira, Domínguez, por favor. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo usted piensa, además de realizar, cómo piensa realizar las actividades? ¿Con qué finalidad y qué valores están puestos en ellas? Primero, en todas las actividades que vayamos a realizar como proceso estudiantil, tenemos muy presentes lo que son los valores de la institución, tantos como el respeto, la solidaridad, la integridad, porque recordemos que la institución es cristiana y esos son sus valores. Después, toda la propuesta que yo hice tiene un propósito, tiene algo con fin educativo. Un ejemplo, en el proyecto Apadrina tu árbol, nuestro objetivo es concientizar a todos los estudiantes sobre la contaminación en el medio ambiente, así como las charlas edificantes, que es para la integridad de cada uno de ellos, entre otras cosas. Gabriel Maruri, en su respuesta dijo tener un plan de trabajo. ¿Con qué fondos va a realizar su trabajo? ¿Cómo va a realizar el trabajo durante todo el año lectivo? ¿Con qué docentes o con qué administrativos estaría contando para realizar todo el trabajo durante todo el año? Nosotros estaríamos recaudando fondos mediante auspicios, mediante eventos, como es un bingo solidario, como es rifas, y de ahí sacaríamos el dinero para poder realizar todas nuestras propuestas. También estaríamos en conjunto con el ministerio, también estaríamos en conjunto con la directiva de los padres de familia, con los administrativos para sacar los permisos y para poder guardar todas las fechas de nuestras propuestas, que sí o sí se van a cumplir. El director general de la institución educativa amplió la información acerca de los contendores electorales al interior de la unidad educativa, Emanuel. Para el debate estudiantil de las listas que están participando para ocupar el consejo estudiantil de nuestra institución educativa para este año escolar 2023-2024. Los estudiantes están presentando las propuestas, están presentando lo que ellos quieren trabajar, cómo quieren trabajar por los estudiantes, por el bien de sus compañeros, por el bien de su institución durante este año escolar. Estoy muy contento de escuchar sus criterios, sus propuestas, sus sueños, jóvenes con muchas ideas, inclusive veo jóvenes como futuros líderes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Felicito a cada uno de ellos. Felicito a cada uno de ellos, a sus listas, a los padres de familia que los apoyan, a todas las personas que los han preparado, que los guían para que ellos hayan podido llegar donde están. También esos compañeros que están apoyándoles, también están haciendo buen trabajo. Lindo de ver cómo trabajan en equipo. En este año tenemos a cuatro candidatos, a cuatro listas del consejo para el consejo estudiantil de nuestra institución educativa. La estudiante Carla Gavilanes, la estudiante Mía Domínguez, la estudiante Daniela Rivadeneira y el estudiante Gabriel Maruri, que están corriendo por ocupar la silla del consejo estudiantil de nuestra institución educativa. Y el día viernes es las votaciones, las elecciones, donde todos los estudiantes de nuestra institución educativa van a ejercer su derecho al voto y a elegir a su consejo estudiantil para este año escolar. Éxitos a las cuatro listas que participan en esta contienda electoral. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.